Hola amigos de Vida.fm, soy Alejandro Restrepo y hoy les voy a dar unos tips maravillosos para que se vean bronceadas, saludables, siempre de verano, así vivan en Bogotá. Tips maravillosos, siempre un tono bronceado de nuestra marca. Cucucu en tres. Siempre hacer, ¿para qué? Para ver sus líneas. Para solamente hacer sus radiantes, para no ver sus maquilladas. Estos son los que siempre recomiendo para nosotros que vivimos en el Caribe. Aprovechen estos tips que nunca estoy aquí. Un beso a la gente de Vida.com. Bye.